No menos de 170 mil pobladores de Sololá serán beneficiados con la construcción de dos tramos carreteros cuyos trabajos fueron inaugurados por el presidente Otopérez Molina. El primero en San José Chacayá consiste en la aplicación de concreto hidráulico y el mejoramiento de 2.5 kilómetros de vías de dos carriles que permitirá circular a 60 kilómetros por hora y tendrá una vida útil de 15 años. En cuatro meses debemos de estar aquí presentes otra vez, pero para hacer la inauguración de la carretera asfaltada y en buen estado para el servicio de todos ustedes. Le vamos a pedir a Dios también porque le vamos a encomendar que esta obra esté en las manos de Dios como todo. Le vamos a pedir que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza, que nos dé salud para seguir trabajando, sirviendo al pueblo de Guatemala, sirviendo al pueblo de Sololá, sirviendo a las comunidades que están más apartadas y que más lo necesitan. De la misma forma se trabajará una ruta de dos kilómetros en Santa Lucía, Utatlán. Según informaron las autoridades, las labores concluirán en cuatro meses y en ambos proyectos se efectuará una inversión de 9 millones 960 mil quetzales. Para los espaldes, las obras Gracias por ver el video.